¿Por qué ex Yugoslavia? ¿Por qué? Bueno, no sé por qué, es igual, con la cúdita es así, es igual. ¿No podría ser o nova? ¿Com? O nova, a Yugoslavia. No, no, un moment, un moment. ¿Sabeu que os dic? Que tenim el món que ens mereixem. ¿Arabos tú, na Fiesa? ¡Gracias!